Estamos con la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto, Malena Mérice, participando y acompañando en esta fecha tan importante que es en el barrio San Martín. Bueno, hoy acompañando a lo que es el centro vecinal del barrio San Martín, en una fecha que es muy importante para todos los argentinos, y que en un día de semana nos reúne para pensar en la figura de San Martín, pero también para repensar aquellos conceptos que nos han dejado y que hoy en la función pública tenemos que verlo y tenerlo en cuenta porque son conceptos que no pierden vigencia más allá del tiempo. Bueno, la verdad que hay temas que han quedado por realizar, lo mencionaba el presidente del centro vecinal, y lo que tiene que ver en la parte de obras para este sector. Bueno, el objetivo de nuestra gestión es justamente entender que el Gobierno Municipal lo somos todos, vecinos, funcionarios y empleados, entenderlo esto como una institución, ¿no? El Gobierno no es una gestión solamente, sino el trabajo con el vecino, el trabajo con el ciudadano, y es lo que buscamos siempre destacar y de alguna manera llevar adelante. Con el centro vecinal ya se habían tenido varias conversaciones, por ahí los ejemplos más pequeños que podemos dar de este trabajo en conjunto son los actos, lo que organizamos con ellos, el apoyo que podemos dar nosotros, la ayuda, y ellos qué es lo que hacen, ¿no? Digamos, me parece que está bueno entender esta coproducción entre vecinos, entre ciudadanos, para poder llevar adelante una gestión que sea realmente de toda la ciudad. Sí, una fecha tan grata para todos los argentinos, en este caso, en diferencia de la ciudad de Palpalá, por llevar este digno nombre. Y bueno, tratando de seguir adelante con todas las tareas que tenemos, los vecinos que nos han acompañado, y bueno, muchas cosas que se van a seguir realizando de esta gestión vecinal. También mencionabas que van a trabajar en conjunto, lo que tiene que ver con algunas obras que faltaron terminar. Bueno, sí, es algo que en carpeta hemos dialogado con el intendente Pablo Palomares, con su equipo ejecutivo. Lo que resta en este caso es la repavimentación de la Avenida Libertad, la semaforización de la Avenida Libertad, y también la pavimentación de arterias faltantes, que digamos que son lo que más urge acá en el Valle San Martín, y bueno, yo creo que todos los vallos tienen necesidades del municipio, pero bueno, yo creo que los vecinos tenemos también que saber trabajar mancomunadamente para poder llegar a una meta que queramos. Oscar, ¿cómo continúan las actividades para el día de hoy? Bueno, en horas de la tarde invitamos a todos los niños, no tan solo del Valle San Martín, a todos aquellos que quieran venir a divertirse de las 18 horas. Vamos a estar con todo el agasajo, castillo, golosina, chocolate, y la actuación de los payasos, que vaya a ser de paso también esto, el acompañamiento de parte del gobierno de acá, de la ciudad de Palpalá, y bueno, en la persona del doctor Pablo Palomares, y de todos aquellos que van trabajando día a día, no tan solo por el Valle San Martín, sino por la ciudad de Palpalá. ¿Dónde va a ser el lugar del encuentro para los pequeños? Aquí en la misma plaza central, también en el salón de uso múltiple, y bueno, amenamente yo creo que la temperatura nos va a estar acompañando, que es lo fundamental. Así que bueno, reitero la invitación, a partir de las 18 horas en adelante, el agasajo al día del niño, acá en el Valle San Martín.